Ahora vamos a combinar las sílabas para leer una palabra. Tenemos la A que dice A-A, la R que dice R, y la O que dice O-O. Ahora pasamos a la línea número dos. ¿Cuál es esta sílaba? A. La sílaba es A. Ahora pasamos a la línea número tres. ¿Cuál es esta sílaba? Si tengo la R y la O y la combino junto, ¿cómo dice esta sílaba? R-O-R-O-R-O. La sílaba es R-O. Ahora vamos a pasar a la línea número cuatro. Y vamos a leer la palabra. Vamos a combinar las dos sílabas juntas para leer la palabra. Entonces la primera sílaba era A, la segunda sílaba era RO. A-RO. 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 ARO. La palabra es ARO. Bueno, vamos a pasar a otra palabra. Aquí tengo la L, la O, la R y la O. Dice L-O-R-O. Vamos a ver qué dice esta palabra. ¿Listos? Vamos a combinar las sílabas. Entonces tenemos la L y la O. ¿Cómo dicen la L y la O cuando están juntos y se hacen una sílaba? Dicen LO. Muy bien. Dice LO. ¿Cuál es la sílaba? LO. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente sílaba. ¿Cuál es esta sílaba si tengo la R y la O? R-O-R-O. ¿Cómo dicen? Dice RO. ¿Cuál es la sílaba? RO. Muy bien. Entonces ahora vamos a combinar las sílabas en la línea número 4 para leer la palabra. Entonces tenemos L-O. LO. LO. R-O-RO. RO. LO. RO. LO. RO. Loro. RO. La palabra es L-O-RO. Muy bien. Ahora vamos a ver otra palabra. Esta dice C-O-R-O. Entonces esta debe de ser un poco fácil porque ya leímos la última sílaba. Entonces ya deben de saber cuál es esa sílaba. Vamos a pasar a la línea 2 donde ponemos la C y la O. ¿Cómo dice la C y la O juntas? Dice CO. Muy bien. CO. Ahora vamos a pasar a la siguiente línea y esta ya se la deben de saber porque la hemos estado practicando toda la semana. La R y la O dice R-O-RO. RO. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la línea número 4 y vamos a leer la palabra juntos. ¿Listos? Tenemos la sílaba CO-RO. CO-RO. ¿Cómo dice la palabra? CO-RO. Muy bien. La palabra es CO-RO. Muy bien, campeones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.